No es, como dice mi carnal, colgarnos medallas, es simplemente hablar lo que sucedió. A través de una conferencia de prensa que duró más de tres horas, Juan Rivera aclaró varios puntos que existen en el gigantesco contratiempo de la familia Rivera. Sus contratiempos con Chiquis y sus hermanos, así como también los dimes y diretes que ha tenido con su hermano Lupillo, fueron algunos de los temas que Juan tocó con diferentes medios de comunicación. Una indemnización es algo normal que se da en empresas. Yo nunca he pedido una indemnización. Todo el contratiempo gigante empezó cuando se dio a conocer que los hijos de Jenny habían solicitado una auditoría para saber cómo estaban las finanzas y la administración de la empresa de su madre. Ese fue el punto cumbre para todos los contratiempos que ya estaba arrastrando la dinastía Rivera. Pasaron a dar 682 dólares porque las cosas estaban difíciles, eran muy poco. Juan Rivera decidió ponerle punto final a todo. Él habló con la prensa y aquí dejó muy en claro diferentes puntos. De hecho, él aseguró que su sueldo en Jenny Rivera Enterprises al inicio apenas era de 682 dólares a la quincena. Se me iba a pagar un porcentaje del trabajo que yo criara. En el 2013 crié Jenny Bieber. Con sus propias palabras, Juan también explicó cuáles eran sus principales funciones en la empresa de su hermana. Sobre esto, él dijo lo siguiente. Mi puesto era de plomero, chofer, sacadiscos, administraba, todo. Con el tiempo, el sueldo fijo llegó a ser de 1.800 dólares. ¿Por qué no se me ha pagado? Te hizo un trato con Sony. Queremos sacar un disco ya completo. Le dije no. El tío de Chiquis Rivera aseguró que sí le pagaron muchas de estas cosas, pero no por completo, no en su totalidad. Él dijo que hizo demasiadas cosas para poder mantener vivo el legado de su hermana Jenny Rivera. Según Juan, ese es el dinero que aún se le debe. ¿Me podría sentar a hablar con mi hermano y mi sobrino? Sí. La relación deberá ser similar jamás. Juan también mencionó que él quería que este contratiempo finalizara por su bien, el bienestar de su esposa y de sus hijos. Juan incluso llegó a asegurar que ese dinero que le deben, que mejor se lo dieran a un orfanato donde los niños realmente lo necesiten. Yo soy empleado. Yo no tengo nada que ver en la auditoría. Juan Rivera se notó muy triste y sobre todo muy preocupado durante esta rueda de prensa. Él en varias ocasiones rompió en llanto, pidiéndole perdón a su familia. Él le habló a sus hijos de frente y les dijo que estaba muy orgulloso de ellos. La familia Rivera no ha dado el ancho para darle el lugar al legado de Jenny Rivera. En varias ocasiones, en este corto tiempo, se ha podido leer que todos desean que estos dimes y diretes por fin terminen, que esto no le hace nada bien a los integrantes de su familia. Que sí puedo meter, no mis manos, mi cuerpo al f***o por mi hermana, es por su integridad. Lo cierto es que a lo largo de esta gigantesca rueda de prensa, Juan Rivera tocó muchos, muchos temas. Él habló con muchísimo respeto, por ejemplo, de su hermano Lupillo, quien en varias ocasiones no se ha expresado del todo bien, de su hermano Juan Rivera. No quiero decir que mis sobrinos son malos, que no son. No quiero decir que nosotros somos santos, porque no somos. Juan, en esta entrevista, recordó que él ha estado en las instalaciones de las autoridades. Además, afirmó que consumió y vendió sustancias no legales. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.